Hola a todos, soy Laura de Valladolid, me gustaría mandar un saludo a mis padres y a mi hermana y deciros que os he hecho mucho mucho de menos, pero que me estoy pensando genial y estoy aprendiendo un montón. Y ahora nos vamos a ir a Sevilla, pero nada, ya queda muy poco para vernos. Nos vemos pronto.